Van a dar a conocer ahora mismo la estructura de precios vigentes a partir del lunes. Son variaciones en los precios porque uno de los combustibles sube y dos bajan. En el medio ambiente, esto generó una distorsión muy fuerte en el mercado internacional al punto de que tuvimos dos semanas consecutivas de aumentos en todos los productos. Pero la semana anterior pudimos observar algo, que los aumentos que se dieron fueron menores a los de la primera semana, en donde vimos esta estructura al alza. ¿Esto qué significa? Que el mercado se estaba estabilizando y hoy lo podemos confirmar, en donde las gasolinas van a tener rebajas leves y el diésel un incremento pero mínimo. Esto, insisto, es un reflejo de que el mercado se está estabilizando y que el promedio de los 22 días está de alguna manera ya emparejando con una nueva tendencia a la baja, al menos en la gasolina, y esperemos a ver cómo se comportará el diésel en la siguiente semana. En el caso de la gasolina superior, la rebaja será de nueve centavos por un precio de 99 lempiras con dos centavos. En el caso de la gasolina regular, 14 centavos, para un nuevo precio de 90 lempiras con 18 centavos. Y en el caso del diésel, un incremento de 17 centavos para un precio de 82 lempiras con 58 centavos. Cualquiera podría decir, en el caso de la rebaja, que son rebajas insignificantes. Pero la buena noticia acá es precisamente eso, que veníamos de dos semanas de alzas considerables que acumularon casi 30 lempiras y todo parecía ver que iba a seguir ese incremento. Y ha venido empujando hacia abajo y al punto que ya hoy estamos presentando rebajas en las gasolinas y un aumento mínimo en el caso del diésel. Hay una expectativa alrededor de 100 lempiras. La expectativa que nosotros tenemos, producto de lo que estamos observando, es que las gasolinas podrían seguir experimentando rebajas, de repente mayores que las que estamos presentando el día de hoy. Y el diésel lo que hay que esperar es ver el impacto del invierno en Estados Unidos y en Europa, porque en el invierno es la temporada de mayor consumo de diésel y de GLP, y por lo tanto los precios tienden a incrementar. Pero eso lo veremos con el correo de la próxima semana. Pero lo que sí podríamos proyectar es que en la gasolina seguramente estaremos observando alguna rebaja en la próxima semana. Carlos Luis Posa es el director de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía. Dando a conocer esta noticia, pues relativamente agradable, Carlos, porque son nueve centavos los que baja la gasolina superior, catorce centavos la regular y aumenta diecisiete centavos el diésel. Entonces a eso se le conoce como una variación mixta, porque uno sube y otro baja, pero lo trascendente de esto, Carlos, por lo menos es que se está previendo que en los próximos días haya mayores rebajas. Recuerda que los precios que da a conocer el ingeniero Posa están considerados solo en el distrito central. El resto hay variaciones, casi hasta de dos lempiras en muchos casos. Carlos, buen día.